Los generales de Dios van a la guerra a salvar doscientas mil almas para Jesús. Después del entrenamiento de evangelismo, cincuenta estudiantes tendrán la oportunidad única de convertirse en parte de un equipo élite de evangelistas que ganarán decenas de almas para Cristo en Costa Rica. Del 8 de agosto al 30 de septiembre, veremos el poder de Dios fluyendo a través de estos cincuenta evangelistas, transformando completamente la vida de miles. Dios te usará para operar en el poder del Espíritu Santo y librar a los cautivos. Podés solicitar ser parte de nuestro grupo élite de cincuenta estudiantes escaneando este código QR en nuestra página web costarricaparacristo.com. Este grupo élite deberá comprometerse con un mínimo de dos semanas y un máximo de dos meses de intensas misiones para la salvación de almas. Si no puede unirse a nosotros diariamente, también puede ser parte del Ejército General de Costa Rica para Cristo escaneando un código QR. Estos grupos élite trabajarán codo a codo con misioneros de todo el mundo y visitando cientos de escuelas, secundarias, universidades, prisiones y revolucionando las calles de San José y más allá. Serás desafiado, serás expandido, serás parte de la historia. Regístrate hoy. Este es nuestro tiempo para decir sí a Jesús. Únete a mí y a otros cincuenta misioneros como yo y ayúdanos a ganar Costa Rica para Cristo por la vida. Enorgullece a Jesús. Únete a la batalla. Costa Rica para Cristo punto com.